Todo al Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y alavarle solo a Él Yo me rindo a Ti, yo me rindo a Ti Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Ti Y yo me rindo a Ti, Señor Mis flaquezas y pecados Todo traigo a Ti